El día de hoy, 18 de abril de 2018, le damos fin a la última saga de Pokémon Breakdowns de la comunidad de Roblox. Pokémon Breakdowns ya dejó de existir, lo han bloqueado o lo han eliminado. Le hicimos adiós a una de las grandes sagas mejor existidas de esta plataforma de Roblox. El juego ya no existe, ya no se puede hacer nada. Se perdió todo, mis Pokémones, mis Shinies, mis legendarios. Le hicimos un juego sumamente grande, la comunidad es sumamente grande. No sé qué va a pasar, qué va a ir hablando de Brandt, pero Pokémon Breakdowns le dice adiós. Mis Game Pass que tengo, se cancela el sorteo del Pokémon lastimosamente. En los grupos, no sé qué han dicho, también se eliminó todo. Todo, todo se va a eliminar, ya, ya no hay nada. Es algo triste, en serio, es muy triste. Y bueno, le vamos a decir adiós a un juego sumamente grande. No sabemos el motivo por qué quedó eliminado, pero bueno. Así que me despido de mi Lupuni Mega, que está en mi corazón. Me despido de mi Toxapex, me despido de mi Espion, de mi Ferontron, de mi Quaxayer. De mi Greninja Mutatipo, mi primer Ávila de Oculta. Y me despido de mi Hax, de todo el que es que lo amo con todo corazón. Esto es algo triste porque, pues, más de un año he crecido en este juego y que se vaya así porque así es algo muy doloroso. Mis Pokémones, los tengo en mi corazón. Están con Arceus ahora. Y todos mis Pokémones que tu y todos mis amigos, se rompen la amistad ya. Siguen en mis corazones, pero pues no los voy a eliminar ni nada. Ahora a Pokémon Brickbrums, le dice adiós a la comunidad de Roblox. Mis Pokémones, le generan mis Shinies en mi corazón. Hax de Togekiss, la diosa de los 1 vs 1 en mi corazón. Nos vemos, ahora o nunca, con honor hasta el final.